Bueno, les quiero agradecer a las vecinas que vamos a hacer una ronda con las tres personas que van a exponer y luego vamos a visitar para preguntas, así que todas las preguntas que tengan las vecinas y los vecinos las hacemos después que terminemos con los visitantes. Como les dije, quería comentar algo mientras Fierro se prepara, lo último que hizo Villa Marzo de los vecinos y vecinas sabemos perfectamente que eso fue así porque nos pasó en la reunión que tuvimos en el Capurro que el ministro Rossi dijo que había sido muy estudiado, dijo él, esa posibilidad del cambio y que había sido desechado. Cuando le preguntamos dónde estaban esos estudios, él dijo que era difícil encontrarlos. Como era difícil encontrarlos, un compañero dijo, búsquelos porque se los vamos a pedir judicialmente. Esta semana salió la respuesta judicial que el ministro Rossi nos tuvo que dar de por qué no íbamos a ver esos documentos en los que se estudiaba esa posibilidad. ¿Y saben qué? La respuesta fue que como era un tren para UPM, cosa que ellos niegan todo el tiempo, todo lo de UPM fue declarado confidencial y por esa razón no vamos a saber qué es lo que dicen esos documentos. O sea que ahora tenemos una prueba por escrito, dicho por ellos mismos, que no pueden daros la documentación que requerimos porque eso pertenece a UPM, porque el tren es para UPM, cosa que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la concurrencia, por la invitación. Después de la documentada de exposición del arquitecto, lo que tiene que ver básicamente con lo que va a tener de impacto urbano. Yo no voy a hablar de lo que yo conozco, es el ferrocarril a nivel nacional, que desde el punto de vista más bien logístico. Van a ver también que hay, además de esos dos estudios que se hicieron, otro que a mí me parece muy interesante. Pero me gustaría estudiar un poquito qué es lo que estos gobiernos, básicamente el gobierno anterior y este, venían haciendo o habían decidido encaminar para la reestructura del ferrocarril. Que no es que no fuera nada, tal vez fuera insuficiente, pero no era nada, ¿no? Pero había, sí, por el tiempo. Este proyecto se llama el FOSEM 1, se llama FOSEM porque está financiado por el Marcos 1. No se escucha, ¿no? No se escucha, ¿no? No se escucha, ¿no? No se escucha. Bueno, porque acá me retiro, me retiro el micrófono de la boca. Este, el FOSEM, decía, es un proyecto que estaba en tránsito, adjudicado en el periodo anterior, y que comprendía la reestructuración o la rehabilitación de una línea que ya estaba en funcionamiento, pero en muchos deterioros, que es esta, precisamente, la línea ferrocarril central, o como se dice en la genera ferroviaria, la línea ribera. La línea ribera, que se llama línea ribera, porque el destino final es el de la ciudad ribera. Esa obra, que para el Uruguay tenía un costo muy exiguo, porque estaba financiado por el Mercosur, un fondo para la convergencia estructural del Mercosur, comprendía 421 kilómetros entre ribera y pintado que se teó el ojido. ¿No? 421 kilómetros. Se estaba haciendo bajo estudios realizados, pagos financiados por el LID, también un préstamo no restegrable, pero pagos por el gobierno uruguayo, que indicaba que la carga local que podía existir, que básicamente es la madera, grano, combustible, la zona central, etc., era suficiente para el ingreso, para la salida de esos productos, y se mantenía esta traza antigua, la traza de la que ahora es argentineramente llamada el ferro carril central, que es la línea ribera. Yo les voy a pedir que hay un primer número con respecto a esa obra, para que después comparemos qué es lo que se está haciendo y qué es lo que los uruguayos vamos a pagar por esta pregencia. Si uno divide más o menos los costos, el monto de inversión que estaba previsto para acá, que van a los 100 millones de dólares, por kilómetro eso da 220 mil dólares. 220 mil dólares. Entonces, resténganse un momentito esa cifra, que es un número muy exíguo. Es cierto, no estamos hablando de un ferrocarril moderno, estamos hablando de, además de la conservación de la traza antigua, de un ferrocarril con durmientes de hormigón y con rieles que no están soldados, ustedes conocen bien el traca-traca, ese que hace el ferrocarril cuando pasa, eso se produce porque los rieles no están soldados. Entonces, cuando la rueda pasa, entre la abertura de los rieles, hace ese sonido. El nuevo moderno este que vamos a tener no lo hace. Pero esos 220 mil dólares eran la inversión que el Estado uruguayo, los gobiernos del presidente Mujica y del presidente Vázquez, estaban decididos a destinar a la reactivación de la línea ferroviaria para la carga de los rieles. Más o menos en el 2017, cuando aparece este proyecto, las cosas cambian. Cambian necesariamente porque los nuevos trenes necesitan de alguna modificación de la traza. Esta línea está hecha y trazada por los ingleses en el siglo XIX y no contempla determinarse exigencias, básicamente, por ejemplo, de curvas, que trenes más largos se exigirían. Ahí empezó una primísima discusión, que es la que el arquitecto ha relatado con el tema de la chesa Montevideo, y de qué impacto podría tener esta frecuencia y este tamaño de trenes. Para un país y una ciudad de multivídeo, diferente, muy diferente. Algunas de las cosas estas indecentes que les dicen a veces es decir, a todos queremos el tren mientras que nos pasen por la puerta de tu casa. Y obviamente, ¿quién quiere un tren por la puerta de su casa? Todo el mundo tiene el derecho a decir, ese tren no corresponde. Cuando se diseñó esto, bueno, yo no soy especialista en historia urbana, ni mucho menos, pero imagínense lo que tienen familias desde años en esta zona, qué era esta región cuando se hizo esa traza. Cuando se incorporó por el acceso a Montevideo, por el oeste de la ciudad, ¿qué había acá? Chacras, no sé. Yo en la década del 70 me fui a vivir a la portada de Carrasco y a la Chacras. Acá supongo que sería mucho más en el principio del siglo. La ciudad ha cambiado y por eso existen los estudios. Por eso existen estas iniciativas de ordenamiento territorial que lo que pretenden hacer es no negar el progreso, sino adecuar el progreso a la realidad actual. De forma tal que los involucrados, la gente involucrada, que no lleva tal vez de arte ni parte de la inversión o los resultados de la inversión, no voy a enterar sus vidas, el costo de sus viviendas, su dinámica diaria, etc. Para eso existen los estudios. Muy bien. Primero dato de asunto. Febrero del 17, el ministro Rossi va a mi despacho, cosa que hizo la única vez en mi pasaje por el ministerio, preocupado por la capacidad del Uruguay de realizar un proyecto de una obra ferroviaria de esta envergadura. Entre paréntesis, te digo, entre los corrillos del ministerio se habla que este va a ser el ferrocarril más moderno de la región. O sea, vamos a tener un ferrocarril más moderno del que pueden tener los argentinos o los brasileños. Cualquiera de ellos que transportan, no dos millones de toneladas, cien millones de toneladas a la Argentina y no sé cuánto Brasil y una cantidad de rubros. No solo agrícolas, mineros, etc. Bueno, nosotros vamos a tener ese tren. En el manifesto, en ese momento, nuestra incapacidad o nuestra debilidad, cosa que yo dije en un reportaje, me costó un poquito, nuestra incapacidad para proyectar esa resalía. ¿Cuál fue el resultado de esas gestiones que existieron? Hubo muchas empresas o varias empresas internacionales de sólido prestigio, europeas, americanas, dispuestas a ser los asesores. Uruguay no tiene técnicos. Acá nadie puso nunca un volumen de hormigón. Nunca nadie hizo una vida soldada como la que vamos a hacer ni un sistema de señalizaciones como la que vamos a tener. Que ofrecieron sus servicios, se llevó incluso a firmar un memorándum de atendimiento con el ferrocarril alemán en la parte de consultoría, en el Peuchepam. El resultado es que si ustedes miran en los rótulos de los planos, van a ver la firma de una empresa que se llama BR Tract. Eso no escandaliza a nadie, porque podría haber sido otra de prestigio. ¿Qué ocurre con esta empresa? Esta empresa es paga por el gobierno uruguayo, pero propuesta, indicada por UPM. Entonces yo digo que la cosa es algo así como si usted tiene una vivienda, corte que sea, modesta, grande, chica, y la quiere vender. Y tiene un interesado, le diga el interesado, bueno, venga y tráigame usted el tazador, tráigame la persona que le va a poner el precio a la vivienda, a mi vivienda, que es la vivienda. Entonces esta gente, se sentó, los técnicos de Uruguay, tengo vínculo con ellos, con amigos, algunos, a discutir, digamos, entre paréntesis, las características del ferrocarril este que UPM pretende, que requería para firmar el contrato, para tomar la decisión de la inversión. El contrato, como ustedes saben, compromete a priori, o sea, antes de tomar la decisión, la voluntad del gobierno de Uruguay de hacer esa vida. Entonces ahora vamos a ir un poquito a las características de esa vida, que, bueno, de alguna manera yo se las he dicho, pero vamos a alustrar un poco más. Es verdad, es una vía moderna, las vías de uruguay de madera en el mundo están entrando en desuso, entre otras cosas por el impacto ecológico del consumo de madera dura en el mundo, de que son montes nativos normalmente, no son plantaciones, no son montes renovables. Entonces nosotros nos prevemos de Paraguay, por ejemplo, o de Bolivia, de esa manera, que ellos explotan, de acuerdo a sus normativos ambientales, de esa manera, ¿no? Y la usamos en Uruguay. Ese es el plan de sus hoy está bueno, que exista la introducción de una nueva tecnología ferroviaria. El tema que además de eso, hay una cantidad de exigencias que se asemeja más, yo no voy a entrar en la discusión técnica, que se asemeja más a lo que es una vía de transporte de pasajeros por las condiciones de inseguridad que explica, eso del vallado, por ejemplo, que te decía el arquitecto hace un rato, yo no vi un tren de alta velocidad en España, que los españoles te decían, acá nos enteramos entre un perro a la faja de vía. Bueno, yo les puedo asegurar que una vaca no descarregla con él. Lo para, pero no lo descarregla. Es decir, hay una serie de exigencias que está planteando UPL que tienen que ver con una dinámica o con un diseño de vía absolutamente sobredimensionado. Y a eso le sumamos además todo el tema de la casa. Entonces ustedes acá pueden empezar a ver todos los pueblos por los que los ingleses diseñaron la vía que tenían la finalidad de traer carga y de traer pasajeros. Todos los veteranos, como yo, viajamos alguna vez en tren de pasajeros. Paso los toros, como yo también, expresamente. ¿Cuál es el resultado económicamente del asunto? Bueno, yo voy a tirar un número que es absolutamente conservador en dos sentidos. Uno porque está tomado de las cifras, las poquitas cifras que el gobierno publica y otro porque no incorpora cosas como, por ejemplo, los créditos que vamos a tener que pagar para poder pagar 148 millones de dólares por año durante 15 años que vamos a pagar por este ferrocarril. Hoy decía 220 millones de dólares de ese kilómetro la vía que el gobierno estaba realizando. Esta, la de los 173 kilómetros, paso de los toros, monte y video, con los números del gobierno que son el costo de la realización de la vía, el viaducto y las expropiaciones de manera conservadora son 1.700 millones de dólares. Si necesitáramos pagarla hoy, si tuviéramos un precio de contado de la obra, ese costo, en mi punto de vista son 1.700 millones de dólares. ¿Cuánto da por kilómetro eso? Bueno, está 6.200.000. ¿Qué quiero? 6.200.000. Hagan la cuenta, 1.700 millones dividido 232.000. Está 6 6.200.000. ¿Es caro o es barato? Uno nunca sabe, ¿no? Un precio si es caro o barato, si no tiene un precio de referencia para comprobarlo. Entonces, uno no puede ir a los costos que aparecen en la web. No necesitan los precios. ¿Por qué? Esos dos trazados que ustedes ven ahí en rojo, que son la línea Freventus y la línea de Obranco. Corresponden a un estudio que hicimos cuando estábamos en Asia del mismo modelo de negocio que este. Es un estudio de participación público-privada. O sea, también es un proyecto en donde viene un particular, pone el dinero y el Estado le paga a un plazo determinado lo que se llama el pago por disponibilidad, una cuota anual. Entonces, así como hice la cuenta yo para este proyecto, hice la misma cuenta para estos estudios que yo no tengo. Son a 30 años pero daban otras cosas. Estaba 17 millones de dólares por año y le daba 48. Fíjense que 48, el gobierno de Mujica acusado de el mayor despilfarrador de la historia lo negó por caro. Vamos a pagar 148 por año. Pero volvamos a lo otro. Comparamos los 6 millones de dólares con lo que sale el kilómetro en cada una de estos dos traseros. Bueno, ese valor es, para esto que son 142 kilómetros son 2 kilómetros. Y para esto que es más largo y como bien sabemos que trabajamos en construcciones o inversiones destritivas. Al ser más largo tienen costos fijos más diluidos sale un millón 700 mil dólares. Entonces, el gobierno se dispuso a pagar tres veces más lo que una vía moderna también porque yo acá les estoy hablando de vías con durmiente de la redonda o con soldado de las mismas características pero que no tiene todos los sobrepuestos que tiene la otra. No tiene los sobrepuestos por ejemplo todo este atrincherado que hay que meter acá no tiene reforzamiento de los puentes etcétera etcétera. Había otra bueno, el arquitecto ya planteó desde el punto de vista urbanístico dos trazados en la parte pero vamos a un tercero ¿qué es esto? ¿qué es esto que dice? Acá lo que se ve en naranja es el trazado tradicional el paso de los toros monté bien pero esto que viene acá este trazado que ahí cambia a mallenta después de salir de Durango es un trazado nuevo ¿existía esa oferta esa idea al momento de tomar esta decisión? Sí existía ¿de dónde surgió? Bueno como ustedes ven el destino acá es Nueva Palma y este trazado está encargado por un operador portuario de Nueva Palma que se llama Portuación Navíos a una consultora privada también que pertenece a un amigo un compañero Fernando Cotilliano que realizó este estudio a demanda de este privado entonces se llegó a la conclusión de que este trazado que no le había dado números porque no está evaluado tampoco en todas estas características que tiene acá o sea no tiene todas las exigencias de tipo de vía pero es una vía de orden de arriba que le da más barata en este estudio le da más barata que salir por acá fíjense y vamos a volver al plano glorioso de arte todos los pueblos y localidades que salían desde Durano al sur no toman además de todo lo que nos pasa acá con el video bueno ¿por qué no se dice? si lo ven en este plano el trazado es así llega acá Trimida cruza por Cardona y llega Nueva Palma ¿por qué no se dice? yo me ocupé de hablar con el amigo también que encarga de este estudio de corporación de un avión sin preguntarle che pero es que bueno mirá yo hablé con la gente de UPM y UPM me dijo que no me dijo que ellos no estaban afines a ese trazado porque no confiaban en que existiera posibilidad de salir con una bandida por el tema del canal Martín Gassi si ustedes han escuchado en la prensa por allí es un tema que se ha discutido muy de diferentes álulas y que efectivamente se está haciendo el tema de la Martín Gassi cosa que yo nunca hubiera creído yo no conozco el operativo Puerto Mariano nunca hubiera creído nunca hubiera me hubiera imaginado que los argentinos estuvieran dispuestos a alargar un canal que le saca carga a ellos entonces este hombre que me dijo pero ¿sabes lo que pasa? ¿por qué Macri o Alindra en el canal Martín Gassi es cierto nosotros podemos captar un poquito más de carga pero ellos tienen un tráfico de 100 millones de brega contra uno que tenemos nosotros entonces el incremento de nuestra carga contra el incremento que pueden generar ellos es insignificante entonces por eso Argentina dragando el canal Martín Gassi ¿por qué lo necesita? porque su salida de acá de aquí el escuario de plata es el canal Mitre y el canal Mitre para ellos está absolutamente congestionado al grado de que se le han atravesado barcos en el canal eso recién les explicaba al atravesar un barco como que después va por el canal y el barco se te cruza entre los dos todo el canal y te ha tapado el canal y eso es una dificultad la vía era importantísima sumado al tráfico que viene atrás porque tienes un barco parado ahí y tienes que seguir sacando barco muy lindo entonces por eso ellos necesitan el canal Martín Gassi y por eso lo están haciendo ¿qué hubiera esperado yo de un gobierno y de un partido al que he pertenecido desde los 14 años? es que hubiera tenido una actitud más linda que frente a una cosa así que hubiera dicho pero mire señores que nosotros somos una nación ¿verdad? tenemos un canciller tenemos una institucionalidad y le decimos nosotros tenemos el bispo Martín García porque es mejor para nosotros ¿no? y acá están las ventas ¿verdad? y eso no entonces como hay que cerrar yo voy a cerrar con la siguiente reflexión a mí lo más triste de todo esto y es una cuestión absolutamente personal cada uno de los derechos de ser lo que quiera es que yo perfectamente hubiera esperado la manera lo que acaban de relatar recién sobre la información lo que dijo el arquitecto sobre la participación de la gente de una organización política que no hubiera exhibido durante toda su vida un modo de relacionamiento con la ciudadanía como el que ha exhibido entonces a mí lo que me parece más triste de todo este asunto que no tengan dudas que es una necesidad económica y nada más y nada menos tal vez es no haber desarrollado un sistema de diálogo con la sociedad que involucrara a todos los participantes para que tuvieran la conciencia de qué les afectaba sus vidas personales qué estaban dando al país y qué era lo que el país les estaba pidiendo y eso a mí me parece que es lo más triste de este proceso porque si uno analiza todo el proceso de inauguración admitamos que la negociación del contrato deba tener ciertos grados de confesionalidad pero por qué después no por qué después de tomar la decisión no por qué no haber llamado a la gente y haberle dicho mire estamos haciendo esto porque necesitamos que venga un PM y nos haga una obra de tres años porque vamos a dar tres o cuatro mil puestos de trabajo por qué necesitamos aumentar el grado de mantener el grado inversor y por eso tenemos que aumentar un punto y medio el déficit fiscal porque si no nos va a salir más caro el dinero yo creo que es un empeño de inteligencia de la gente y sobre todo sobre todo es un retroceso porque todo este trabajo que está realizado acá el grupo del arquitecto y todas estas iniciativas son un beneficio para el Estado entonces al momento de tomar decisiones ese tipo de cosas no se pueden hacer como si el presidente de la República y me lo digo que el presidente de la República se hace igual venga o no que tenga o que entonces vamos a la cuarta final si no hubiera yo le decía 220 mil dólares la vida que estaba haciendo el gobierno para ganar el lugar 6 millones que estaba haciendo la vida que estaba haciendo la vida para ganar para ganar los magníficos los apólogos y los acordos que da hacia abajo las piernas las piernas Gracias.